El concierto más pequeño del mundo se llama Divertimento en Do. Les cuento cuatro. Un, dos, tres, ya. Do, mi, re, dos, i, do, sol. Sol, la, sol, do, sol, fa, mi, i. Un, i. Do, mi, re, dos, i, do, re, do, sol. Mi, re, sol, fa, mi, re. Mi, re, sol, fa, mi, re. Do, do, si, la, sol, la, si, la, sol. Un, i, do, mi, re, dos, i, do, sol. Sol, la, sol, do, sol, fa, mi, i. Un, i, do, mi, re, dos, i, do, re, do, sol. Mi, re, sol, fa, mi, re. Mi, re, sol, fa, mi, re. Do, do, si, la, sol, la, si, la, sol. Un, y. Fa, re, sol, fa, re, si, do, me, re, mi, re, mi, fa, mie, en mi Siol, mi, do, sol, mi, do, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa Mi, re, do, sol, fa, mi, do, mi, mi, fa, mi No, re, do, si, do, sol Sol, la, 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 sol, la D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Un I Para mí